Estamos en la ciudad de Frías, una ciudad que desde hace tres años y medio es gobernada por el intendente arquitecto Luis Sergio Lecona. Desde hace algunos meses, el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Frías ha realizado diferentes pedidos de informe sobre cuestiones, sobre obras, sobre trabajos que se han realizado que hasta el momento no han quedado claro, ni para el gobierno, ni para el Consejo Deliberante y por supuesto mucho menos para el pueblo de Frías. Estamos en el Aeroclub de la ciudad de Frías, el Consejo Deliberante ha realizado un pedido de informe con respecto a este predio, más precisamente con respecto a la cerca perimetral, un trabajo que el municipio de la ciudad de Frías abonó y que no fue realizado. La cerca perimetral del aeródromo de la ciudad de Frías es uno de los expedientes que se ha pedido informe desde el Consejo Deliberante y que el arquitecto Luis Sergio Lecona no ha podido responder. En los expedientes, en el 17.310, que fue como proveedor la empresa Novas de PA, Casanovas, ha realizado un trabajo de una cerca perimetral por un monto de 391.500 pesos. Hay un segundo expediente, el 20.099, con fecha 11 del 12 del 2015, cuya obra en construcción habla de la cerca olímpica, la pista del aeródromo de la ciudad de Frías, sobre la ruta nacional número 6, el proveedor Esnovas de PA, Casanovas, por un monto de 398.790 pesos. El tercer expediente, el expediente número 3.616, también corresponde a esta cerca perimetral del aeródromo de la ciudad de Frías, por un monto de 399.000 pesos, mientras que el cuarto expediente, el 12.445, que habla también de la cerca perimetral de este aeródromo en la zona del barrio Doctor Elías Mora, por un monto total de 395.000 pesos, no se ha realizado. Como se puede observar, como las imágenes pueden registrarlo, esto es lo que se le ha pedido al Consejo Deliberante que realice de una o de otra manera los informes para saber en qué condiciones se encuentran estos trabajos. Estos trabajos han sido pagados por la Municipalidad de Frías a la empresa que ha tenido a su cargo la realización de esta cerca perimetral, por un monto de 1.584.540 pesos. 1.500.000 pesos que la Municipalidad de Frías pagó por un trabajo que no se hizo. Otro de los pedidos de informe que ha realizado el Consejo Deliberante son precisamente los reductores de velocidad. Reductores de velocidad que han sido lo que ha destacado precisamente al gobierno del intendente Lecona, que es acompañado por el secretario de Gobierno, Aníbal Padula, y también por el jefe de gabinete, Roberto Cardelli. Entre ellos han diagramado para las ciudades frías diferentes reductores de velocidad. Lo realmente dudoso de todo esto son el alto costo que la ciudad de Frías ha pagado por estos reductores de velocidad. El Consejo Deliberante ha pedido un informe sobre los reductores de velocidad que se encontraban en la calle Coronel Borges, calle General Paz, Mariano Moreno y calle Carlos Gardel. Hay dos expedientes que tienen que ver con los reductores de velocidad. El expediente 4026-16 de fecha 29 del 2 del 2016, cuyo reductores de velocidad y carteles indicadores en la calle Coronel Borges y calle General Paz han sido realizados y puestos por la empresa JIB Instalaciones de José Aguamán y le ha costado a la municipalidad 398.700 pesos. Otro de los expedientes que facturan también estos reductores de velocidad habla del expediente 16.648-16 de fecha 20 del 10 del 2016. Un reductor de velocidad que también ha sido realizado por la empresa JIB Instalaciones de José Aguamán por un monto de 354.400 pesos. Entre ambos expedientes están sumando un total de 753.100 pesos. Cada uno de estos expedientes hablan de un número considerable de reductores de velocidad. Y solamente hemos nombrado unas cuantas calles de la ciudad de Frías porque la ciudad de Frías, si ha tenido una característica en este último gobierno, fueron los reductores de velocidad y el alto costo que los ciudadanos quienes habitamos en la ciudad de Frías hemos tenido que pagar por un reductor de velocidad que una empresa fuera del municipio que no ha entrado en licitación, que nos habló precisamente de los costos, hablan de entre 2.500 y 3.000 pesos cada uno de estos reductores de velocidad. En estas cuatro calles solamente hay 753.000 pesos en reductores de velocidad. Estamos en la calle Santiago de Siderio Pérez, una calle que forma parte del barrio 24 de septiembre. A esta calle el municipio ha contratado a una empresa, Contex Constructora, esta es una empresa de construcciones, la cual ha facturado a la municipalidad de Frías la suma de 381.000 pesos por esta calle que debía ser reparada. El expediente que obra en la municipalidad de la ciudad de Frías, el cual ha sido pagado a esta empresa Constructora, es el expediente número 3.704. Hablamos de 381.000 pesos por una calle que ha sido arreglada. Lo paradójico que tiene esta calle es que el trabajo que se le ha realizado es el enripiado de la misma, desde la avenida calle Santiago de Siderio Pérez, desde la avenida Carlos Pellegrini hasta la calle Martín Fierro. Lo paradójico de esto es que hace más de 10 años esta calle, precisamente la Santiago de Siderio Pérez, es una calle que se encuentra asfaltada, más de 500 metros del recorrido que tiene esta calle, que inicia precisamente aquí en calle Pellegrini y Santiago Pérez, está asfaltada y pertenece al barrio 24 de septiembre. Desde la calle 1 de mayo hasta la calle Martín Fierro, la calle Santiago de Siderio Pérez no ha recibido nunca ningún tipo de arreglos y mucho menos tampoco ha sido enripiada. Así lo contactó un importante empresa, un importante ingeniero, el cual ha realizado los trabajos de verificación, si los trabajos precisamente se habían realizado o no sobre esta calle Santiago de Siderio Pérez. La municipalidad de Frías le pagó a la empresa Contex, empresa constructora, la suma de 381.876 pesos por el enripiado de una calle que es asfaltada. Estamos en el Ministerio Público Fiscal. Aquí, en este edificio, los concejales del Partido Justicialistas han realizado las diferentes denuncias en contra del intendente de la ciudad de Frías, el arquitecto Luis Sergio Lecona y otros, quienes se encuentren involucrados en estas presuntas defraudaciones en contra de la administración pública, en contra de la ciudad de Frías. Aquí se llevan adelante las causas que precisamente los concejales han venido a poner en conocimiento de la justicia, ya que nunca fueron respondidos los pedidos de informes realizados al intendente de la ciudad de Frías. Vencidos los plazos perentorios, se hicieron las presentaciones correspondientes y las denuncias penales que son llevadas adelante por los fiscales que trabajan precisamente en este edificio, en el Ministerio Público Fiscal. Aquí va a tener que venir a rendir cuentas con respecto a la documentación y a los trabajos sobre estas presuntas defraudaciones que ha tenido el arquitecto Luis Sergio Lecona junto a su gabinete contra de todos los expedientes que se han estado pidiendo los informes y los cuales no han sido respuestos en forma satisfatoria.